Noticias Anime Haya Tumajo, lo nuevo de Estudio Ghibli, creada y dirigida por Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki, se estrenará el próximo 30 de diciembre. Haya Tumajo adapta la novela de la escritora británica Diana Wine Jones sobre lo que se puede ver a continuación las hipnosis. No a todos los huérfanos les gusta vivir en el orfanato de St. Morwell's, pero Irwig lo adora. Tiene todo lo que necesita para hacer una muchacha feliz desde el primer día que se le abrieron para ella las puertas del centro. Sin embargo, todo cambia el día que Bella Yaga y la mandrágora visitan St. Morwell's, disfrazados de padres adoptivos. Irwig se traslada a su domicilio, una enorme casa repleta de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos, con magia en cada rincón. Aunque muchos niños hubiesen huido de allí sin pensárselo dos veces, Irwig decide investigar, empleando su propio ingenio y algo de ayuda de un gato parlanchín. Decide demostrar a todo el mundo quién manda en la casa. Esta adaptación del estudio japonés se aleja de la animación tradicional, apostando por la animación digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!